Hola, bebés de luz, buen día y bienvenidos a un episodio nuevo de Insights, un talk show donde generalmente tocamos temas científicos, pero el día de hoy es muy especial porque tocaremos un tema que yo sé que les interesa mucho a todos los que están metidos en el tema de la divulgación por diferentes redes sociales y que tiene que ver con la creación de contenido y para eso tenemos un invitadaso, él es Héctor de la Hoya, mejor conocido como Ben Shorts, perdón, él es conocido por ser creador de contenido digital desde hace 15 años con 2.9 millones de suscriptores en YouTube y más de 300 millones de vistas en su canal, es travel blogger, foodie, ha visitado 54 países, estuvo al bordo del barco de Greenpeace, ha participado en campañas de publicidad para Coca-Cola, Danop, Delta, entre otras, ha creado y participado en campañas altruistas, regalado becas de intercambio y creado espacios de aprendizaje en línea. Así que Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, estoy emocionado por echar la platicada. Buenísimo. Oye, ¿qué tal si nos empiezas a platicar un poquito, pues un poco de tu historia como creador de contenido? ¿Cómo empezó tu canal? Yo sé que es uno de los primeros canales que hay mexicanos en YouTube, entonces, ¿por qué no nos platicas cómo fue surgiendo? Pues, empecé por una tarea en preparatoria, pero la verdad, yo hacía videos desde que tenía como 10, 11 años, con mi hermanito y mis primos, con la cámara esa de cassette, y poco a poco, la verdad es que no era una industria, o sea, nos creció, nos tocó crecer como con YouTube, que se fuera formando, esto tardó como 3, 4 años en que se volviera un trabajo, entonces, al principio era por mera diversión, no había como este tipo de presión que creo que hay ahora, con el tema de los números, o con el tema de los clientes, o la percepción que tiene la gente de nosotros, entonces, como que, no sé, nos acostumbramos a hacerlo por diversión, y llegamos ahí como un lugar para expresarnos, y crear. Ok, ¿cuáles eran los primeros, o sea, cómo era el primer tipo de contenido que tú hacías cuando, pues, estaba como la situación de esta manera que nos platicas? Era grabar cositas que te encontrabas, de que amigos bailando, y eso, no había nadie subiendo nada a internet en formato de video, entonces, hasta esas cosas funcionaban, luego después, lo primerito fue el formato de blog, que era hablar a la cámara, y era algo tan extraño para todo el mundo, de que, ¿qué haces en tu cuarto hablando solo?, y, no sé, como ver hacia atrás, y ahorita cualquier persona agarra su celular y con una facilidad graba un story, platicando lo que sea que esté haciendo, y ya cualquier persona, o sea, no importa que no se dedique a redes sociales, creo que también el tema de la pandemia impulsó a que la gente se tuviera que volver un poco más cómoda con esto, entonces, el primer formato que funcionó, porque antes quería hacer sketches y cosas así, pero me di cuenta que la gente reaccionó mucho más cuando hablaba directo a la cámara y platicaba algo, porque la gente estaba acostumbrado a algo mucho más estructurado y una producción, y que hubiera un guión, y aquí era como, ¿qué hace este vato platicándole a la cámara?, que hizo en su día, que es una cosa súper normal, que dijo que fue a la escuela y que fue al súper, y se quejó de una película que no le gustó y ya. Claro, sí, pero pues como dices, no había como nada de esto, y yo creo que, obviamente, si la gente no está acostumbrada a ello, pues era súper innovador para ciertos grupos de personas, me imagino. Claro, sí, pues tanto como para los consumidores, no había un contenido así, pero también para la gente que ya estaba creando en los medios tradicionales, también era un shock de, ala, nosotros, no sé, cobramos tanto por hacer un video, y este pelado está en su cuarto y lo ve un buen de gente, pero no tiene como tal vez esta educación tradicional de comunicación, etcétera, ¿no? Claro. ¿Cuándo fue que tú ya empezaste a tomar como los temas, pues con los que ya todos te conocemos, el tema de viajes, el tema de comida? Fue, iba empezando, la verdad es que no era como lo principal, pero cuando me fui a intercambio, que fue hace como 10 años, era parte de mi día a día mostrar que, pues estaba en una ciudad que no conocía, y para mí era todo nuevo, ir al súper y solo mostrar de, ay, acá el atún viene con este aceite en vez del que hay en México, etcétera, pero era como el día a día, y poco a poco empecé con lo de viajes, lo de la comida, la verdad, yo creo que tiene menos, como unos 4 o 5 años. Llegué a experimentar antes cuando iba empezando con algo de cocina, pero la verdad es que de que me metí a full a probar menús o a experimentar cocinando, que nada, me sale al 100, pero está divertido el proceso, yo creo que unos 4 o 5 años. Ok, perfecto. Oye, y bueno, ya entrando a lo mejor más a tema de la creación de contenido, primero, quisiera ver si, a ver, si a lo mejor empezando de forma general, nos pudieras decir algunos tips generales para la creación de contenido encaminado a la divulgación. Te comentaba que, bueno, la mayoría de las personas que hemos armado como esta comunidad, pues les interesa la parte de la divulgación. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ok, creo que algo muy grande que he notado de repente con el contenido de este tipo que me aparece, es que tú como creador de contenido, que lo eres al subir lo que sea, aunque te dediques a cosas científicas, no puedes estar peleado con que la gente prefiere el entretenimiento. O sea, estás en una plataforma donde, pues sí, estás compitiendo contra gatitos, pero no puedes hacer menos a tu público, porque el algoritmo solo se va a encargar de llevar a quien necesita lo que tú haces y a quien le interesa lo que tú haces. Entonces, creo que eso es como lo principal, porque a veces, pues no sé, creo que nos puede pasar a todos que dices, ay, es que la gente prefiere ver chismes, videos de chismes, o prefiere ver un video del reggaetón o lo que sea, ¿no? Pero, pues es obvio, porque las redes sociales y en general el entretenimiento se ha enfocado para eso. Ahora es como una herramienta para educar también, pero, pues la gente normal no viene del trabajo, la gente normal viene de estudiar, y cuando abres, cuando empiezas a usar su celular, normalmente quieren despejarse, pero, pues creo que se trata de volverlo digerible, y cómo puedo fusionar la educación o la divulgación con el entretenimiento. Claro. Eso me parece súper, súper bueno de mencionar, porque sí, evidente, efectivamente la gente, pues muchas veces busca consumir entretenimiento, y yo creo que lo ha hecho así por años y por medios y por plataformas distintas, o sea, desde libros, la televisión, y sí, sí pienso que eso es algo con lo que hay que, no solo lidiar, sino pues uno tiene que saber que eso va a suceder. Claro, y digo, no, tampoco es como un problema, no es lidiar, porque pues si nos ponemos a pensar, toda la historia de la humanidad ha sido contada por entretenimiento, o sea, lo que sabemos de historia y ciencia, lo que entendemos la mayoría, que no estamos ahí metiendo la mano en un laboratorio, lo que sea, no sé, lo sabemos por historias, por alguien que sí escribió un guión, aunque tenga la forma del libro, aunque tenga la forma de una obra de teatro, aunque tenga la forma de un TikTok, o sea, todo nos llega por la manera en la que nos están contando una historia, o sea, es una historia de fulanito hizo esto y se enfermó, y luego le pasó esto, pero pasó esto y ahora se culó. Entonces es como, al final es una historia corta, y también, pues si no puedes decir el nombre de un paciente, pues estás haciendo ficción, aunque no lo creas, ¿no? Claro. Contando la historia de fulanito. Sí, 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 totalmente. Yo luego me, a mí me cuesta mucho trabajo como compaginar la parte de tratar de ser preciso, pero claro, al mismo tiempo que no los pierda en tres segundos, porque ya no entiende nada de lo que estoy diciendo. Claro. Y eso, la verdad es que luego sí es como muy complicado, y yo creo que precisamente el hacerlo a través como de esto, se ha vuelto como muy famoso el storytelling, ¿no? A través de una herramienta, a lo mejor ya un poquito más estructurada, pues puede llegar de manera más amena a los oídos de los demás. Claro, creo que es como el traducir. O sea, no tiene que ser como tanto entretenimiento, porque pues al divulgar estamos resolviendo un problema, ¿no? Entonces, no sé, a mí me tocó vivirlo desde chiquito, porque como mis papás son doctores, el que te expliquen las cosas hasta que entienda un niño. Entonces, ¿cómo puedo hacer que a quien le salga este TikTok me entienda, aunque no se dedique a lo que yo me dedico, que es la meta que tenemos todos, ¿no? Llegar a un público nuevo, que le pueda interesar a gente nueva, porque luego a veces, no quiero decir complicando, pero siendo tan específicos o con el tipo de palabras que llegamos a usar, que solo es entre colegas, creo que pues nos vamos a perder de un buen de gente y que no es la meta. Claro. Y hablando de los temas que tocabas un poquito de eso, ¿cuáles consigas, de acuerdo a tu experiencia, que tú conoces también pues a muchos otros creadores de contenido y estás como muy familiarizado con las métricas y todo esto, ¿qué temas has notado que tienen como muy buena acogida en el público en cuanto a temas a lo mejor científicos, culturales, todo esto? Pues creo que todo, o sea, en cuanto a lo científico, yo creo que todo se trata de cómo lo cuentan. Cuando tienes como un caso en específico y la verdad también la magia de la edición puede hacer que cualquier cosa se vuelva interesante, ¿no? Entonces, la música que usas de fondo, aunque sea una cosa normal para ti, y si tú decides, ¿sabes qué? Voy a empezar esto con una pregunta. El tema que sea, voy a empezar con una pregunta y durante el contenido te voy a enseñar a cómo resolverla o este problema que tienes para cuando acabe este TikTok ya vas a saber cómo resolverlo. Que la gente lo que menos tiene es tiempo. Entonces, yo creo que es... Pues, no sé, a todos nos ha pasado cuando consumimos ahora, desgraciadamente, solo tenemos tres segundos para convencer a alguien de que esto les va a gustar o no. Entonces, estamos compitiendo contra el tiempo y lo más importante es que los primeros tres o cuatro segundos de tu contenido llamen la atención. Más que temas, yo creo que sería cuidar muchísimo la iluminación, cuidar muchísimo el audio y usar el menos texto posible. Creo que esto pasa mucho en YouTube, que pues es un medio súper visual. A veces nos preocupamos mucho por el título o por el video en sí, pero se nos olvida que la gente no sabe qué hay detrás de esa imagen, de la foto. Entonces, a veces la foto es mucho más importante que el video. La foto que usas de portada, yo creo que eso es lo clave especialmente en YouTube y ahora en Instagram con Reels. Entonces, creo que sin importar el tema, es una imagen que no tenga texto porque, bueno, específicamente en YouTube, pues ya puedes leer de qué se trata en el título. Entonces, ¿para qué ponerlo en la imagen dos veces? Y aparte más chiquito porque no se puede hacer más grande, ¿no? Claro. Creo que esa es una de las principales, como ver la plataforma como consumidores primero antes de creadores. ¿Yo le daría clic a esto? Porque muchas veces, la verdad, la mayoría de las veces que llegamos a consumir algo es porque lo estamos buscando, pero tenemos que observar cómo funciona nuestro cerebro en cámara lenta de, achis, ¿por qué le di clic a esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el momento clave? ¿Cuál fue el color? ¿Cuál fue la duración? Y tenemos que hacer como nuestro propio experimento de qué es lo que me entretiene, qué me llama la atención, porque a lo mejor estás buscando algo que sí es de tu nicho, que normalmente consumes, pero la ventaja que tenemos es que hay tanto contenido que sí podemos hacer ese experimento de, a ver, de todos estos resultados, ¿a cuál le di clic y por qué? Sí, sí, sí. Totalmente. Yo estaba pensando, porque sí puedes tú perfectamente, a lo mejor al hacer tu research, no sé, pues pones el tema, a lo mejor de qué va, de lo que vas a hablar, y pues tal cual irte a ver como los, las miniaturas, se llaman los thumbnails, y ver como pues tal cual, cuál te llamó y por qué, ¿no? Justo lo que nos dices. Claro, ¿y cuál es el título que más va a llamar? Igual en el título no tienes que ser tan específico con cuál es el método que estás utilizando, sino más bien, cuál es la solución que estás dando, o con qué se va a identificar más gente. Tal vez es algo súper complejo, pero lo que necesita escuchar a alguien normal es, ¿por qué te sientes solo? Y ese es el problema que estás resolviendo, ¿no? Y a veces, pues cuando ves tantas letras, números, capítulos, este, y de, no sé, toda una bibliografía, en el título dices, híjole, no sé, no le voy a entender. Claro. Sí, 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 totalmente. Oye, ¿cómo es, cómo es diferente el contenido, las audiencias en las diferentes redes? Porque, a lo mejor una persona que le funciona mucho Instagram, no sé, y pues no se ha animado a abrir su canal de YouTube y quiere irse a YouTube, yo realmente hago muy poco de esto, pero sí he visto que es muy diferente el tipo de personas que van, el tipo de manera de manejarlo. Claro, te refieres como en cuanto a comentarios, ¿cómo consumen o cómo crear? Bueno, me refería a cómo consume, pero pensando también es interesante en cuanto a la creación. Pues, creo que lo principal es que en TikTok no tienes control de quién te consume, entonces el algoritmo va a decidir qué va a pasar. No puede que un video tuyo que funcione le vaya a parecer a alguien que nunca busca temas del tipo que tú creas. Esa es la ventaja. Instagram, la verdad ahorita no sé qué está pasando. Creo que es mucho más amable con los textos, o al menos eran antes, que puedes crear un carrusel, y la que yo creo que ahí sí puedes, si consigues que te funcione un contenido, es más fácil que la gente siga apareciendo y te siga consumiendo, y hay como más de lealtad en Instagram, pero pues YouTube yo creo que es el más amable con la constancia, que puedas poner un horario como creador. Como creador, exacto. Y también, tú como consumes, pues te vas acomodando a tus hábitos, es que es muy diferente a los demás, o sea, no sé, si eres fan de un podcast que está en YouTube, sabes qué día se sube y a qué hora, y es obviamente también lo recomendado hacer, o sea, desde siempre YouTube dice, si tú creas contenido, ponle un horario, ponle un día a la semana, que es complicado si no te dedicas full time a eso, como crear ese compromiso, pero yo creo que YouTube es el más amable, que además es mucho más fácil que tú regreses a ver un video de YouTube, que tú puedas descargar un video de YouTube, que se pueda crear como una biblioteca, cada canal es como un canal de televisión, o como si tú tuvieras tu propio Netflix, la gente tiene acceso a todo eso, en cambio un TikTok es un poco más difícil que regreses para aprender algo, o recordar algo, o reaprender algo, también pues YouTube tiene la ventaja de que, pues va de la mano con Google, entonces como buscador, se puede ser tan específico, como para encontrar uno de esos títulos complejos, pero también vago, como para que tres palabras funcionen, y te puedan encontrar, y tengan tu nombre de usuario, entonces yo creo que YouTube es mucho más amable como a largo plazo, y los otros dos a corto plazo, pues te puede funcionar un solo contenido que dura un minuto, y hasta puede impulsar tu carrera entera como creador de contenido, claro, ahora que haces la analogía como con un canal de televisión, pienso que hay también si tú como creador, a lo mejor le das una buena organización como playlist, alguien que hace contenido educativo, pues hasta las puede acomodar como de manera muy linda, y yo creo que esas son herramientas que pueden facilitar que la gente te encuentre, bueno, ya que te conoce, pues que vaya y vea cómo está tu contenido en general, claro no, y también con las playlists es una herramienta para que te encuentren, porque si buscan X palabras, y tu playlist tiene ese título, pues también le vas a aparecer hasta arriba, entonces justo, no sé, como yo con los vídeos de viajes, tengo una playlist por cada país que he visitado, o tengo una playlist de cuando solo visito el supermercado, entonces puedes serializar las cosas, que también es una ventaja que tiene YouTube, también puedes hacer playlist en TikTok, pero la verdad no veo a la gente consumiendo una playlist en sí, pero ahora que lo mencionas, yo creo que por el lado del entretenimiento, pero por el lado de la educación, sí puedes serializar en TikTok y te puede funcionar muy bien. Ok, tiene muchísimo que dejé TikTok como de consumirlo comúnmente, pero voy a investigar cómo se puede ahí, cómo se podría aplicar esto que dices. Sí, creo que cuando te metes en un tema, sobre todo, sí, en general lo educativo, yo creo que es una manera muy buena de serializar, y si le pones de título qué problema estás resolviendo, o de qué tema estás hablando, pues te chutas todos los TikToks de esa playlist, ¿no? Claro. Sí, eso está muy bueno. Oye, en cuanto al contenido, y mencionas la importancia, sobre todo que YouTube, por ejemplo, premia mucho la constancia, ¿cómo tú recomendarías hacer la planeación de contenido? Porque creo que un gran error es no planearlo. Sí, pues mira, la verdad es que no, no podemos confiar enteramente en cómo va a seguir funcionando una plataforma para siempre. O sea, creo que lo mejor es que sí, bueno, creo que es un problema de alguien que se dedica 100% a redes sociales, pero es como, puedes planear muchísimo alrededor de cómo se comporta una plataforma, pero en seis meses va a ser otra completamente diferente, porque ahora ya la metieron en stories, y ahora la metieron esto y el otro, y ahora tienes que hacer videos verticales y la fregada, ¿no? Entonces, creo que la planeación también debe ser más por el lado de lo que tú quieres hacer, y de qué temas quieres tocar, y sí dar espacio para dos, tres modas, o analizar un tema general o muy popular desde tu enfoque. Creo que eso es lo que más funciona. ¿Cómo puedo analizar, no sé, desde mi enfoque o de mis conocimientos, lo que pasó en una película de Marvel? Entonces, creo que esa es como la manera más sencilla de traducir, y cómo puedes subirte a ciertas olas, pero hay olas que solo las vas a ver pasar, y dices, esto no va conmigo, o no me puedo adaptar. Yo creo que es como una carretera. El otro día estaba escuchando un podcast de que lo puedes ver como una carretera en creador de contenido, que si te sales, la gente se va a enojar y va a decir, pues tú, ¿por qué estás hablando de este tema? Pero conforme pase el tiempo, la carretera la tienes que ir ampliando para ir abarcando más temas, y que la gente no sienta que te saliste de la carretera completamente. Ok, claro. Y yo creo que estaba, ahorita que mencionabas eso, estaba pensando, yo creo que muchos de los divulgadores de ciencia que han, que han tenido una gran audiencia, que han ido juntando como ya cierta familia, muchas veces surgen por eso, como por agarrar a partir de un tema que a lo mejor es como muy, como muy polémico en el momento, y pues hablar de ello desde su, desde su perspectiva, ya sea como profesionales, como científicos. Me vino a la mente cuando hablaban de la proteína de barba de regil y todo eso, que bueno, fue todo. Sí, exacto, porque también es, estás jugando con el buscador, con el algoritmo y no sé, a veces sí es como cuestión de los números, no? Si todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo lo está buscando, si yo me agarro de esta ola, ahí va. Que claro, también hay que saber cuáles sí, cuáles no, cuáles van a ser que llegue un montón de gente que solo quiere que hable de esto, y le van a hacer el fuchi a lo demás que toco. Entonces creo que eso es como la, pues, saber muy bien hacia dónde te puede llevar el algoritmo. Claro. Sí, porque creo que, digo, no creo que pase con un divulgador, pero pues ahorita hay este fenómeno que, tú no sé, un chavito, una chavita que se le hace viral un video y el que se le haga viral va a dictar su futuro, porque la gente quiere que yo baile, pues voy a bailar, porque si no, no voy a tener vistas. Entonces, pues, eso es lo que, es como el peligro que corre alguien que, que tiene la mira en las vistas, y no tanto en quién soy y por qué estoy haciendo lo que hago, ¿no? Claro. Oye, bueno, a lo mejor eso, eso me, me funciona muy bien para preguntarte sobre la importancia de tener a lo mejor tu marca personal en tu, ay, se me fue la palabra, bueno, como no dejarla de mirar o tenerla como bien construida, bien fija, justo para que a lo mejor no te, de repente te lleve como todo el, toda la ola. Claro, pues, creo que es como pensar a largo plazo, o sea, no dejar que ni tu marca personal consuma a tu persona, ni que tu contenido consuma a tu persona, o sea, siempre pensar primero en la persona y con qué te vas a sentir como tú, antes de que lo que tú mismo creaste y empujaste, pues, te haga sentir fuera de lugar en tu propio hogar, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es como distinguir, hay gente que crea una personalidad y se pone una peluca, y yo no soy eso, que está en redes, hay gente que dice, tener una personalidad más explosiva va a hacer que más gente le llame, la atención, pero luego convives con ellos y nada que ver, entonces, es como saber con qué te sientes cómodo tú, antes que cual, no sé, como cualquier negocio que creo que nunca nos detenemos, o no estamos educados para detenernos a ver si lo que todo el mundo quiere, y todo lo que todo el mundo está persiguiendo, es lo que yo también quiero, entonces, no sé, lo de la marca personal es como, cuando yo iba empezando a crear contenido, era, me voy a inventar un nombre, por eso tengo Ventures, porque no quería que nadie me encontrara, y ahora, todo el mundo es como, ah, no, pues voy a poner mi nombre y mi apellido, soy Juan Pazurita, o sea, mi nombre entero, es como me muevo, ¿no? Que no existía este concepto de marca personal, porque pues, las marcas eran, este, Coca-Cola, McDonald's, ¿no? Entonces, cuando estábamos empezando en YouTube, no existía esto, y creo que es algo que también se va, se va deformando, y también es un fenómeno que vemos, como con gente que su marca personal es su vida entera, y pues igual, es el sacrificio de voy a exponer toda mi vida, porque esto es lo que la gente está pidiendo, y es lo que siempre va a pedir, entonces, es ver qué sacrificios estás dispuesto a hacer por las vistas, y qué vistas estás dispuesto a sacrificar por tu vida, que creo que esa es la pregunta más importante, ¿no? Claro. En el tema de, uno que siempre preguntan muchísimo, y que yo, pues mira, para hacerte sincero, no es como algo que a mí me interese mucho, pero creo que a los que empiezan a crear contenido, siempre se dan como por el tema de las posibilidades de monetización, no quiero decir que a mí no me interese monetizar, ¿no? Pero me refiero a que tengo un trabajo de 100%, y no estoy 100% en redes, pero las personas que les interese como empezar desde, sobre todo desde una perspectiva de divulgación, ¿cómo ves tú el panorama? Pues, no sé, ¿me podrías comentar como algún caso de éxito para saber, para poder platicar un poco de eso? Porque la verdad es que yo no, no conozco tanto de divulgadores que, que en sí moneticen, o no sé. Yo tampoco conozco este, pues de repente es como, luego, o cuando me han llegado a invitar a mí, es como, ¿qué pienso yo? ¿Qué tan fácil es? Es como, pues yo creo que no se puede, al menos de la forma en la que yo lo hago. Claro, creo que lo complicado es, por ejemplo, con las marcas, pues ahí está medio complicado, ¿no? Porque estamos hablando de ciencia, y, y cómo me voy a ir yo de la mano con, con un producto, o con un servicio, a menos que ya estés involucrando tu vida personal, como, como, pues tu marca personal de, pues yo me dedico a esto y hablo de esto, pero les recomiendo este jabón, ¿no? Sería un poco como meter las dos cosas, pero yo creo que la manera de monetizar, que yo veo así directa, es las conferencias, ¿no? Los cursos y las conferencias, que yo creo que es como una plataforma, mucho más grande por estar en redes, y, y también una persona de nicho, pues no necesita los millones de seguidores, sino, pues, ir, ir creando comunidad, que yo creo que es lo más importante, y ya tú vas decidiendo por qué camino te quieres ir, ya con la comunidad que tú creas. Claro. Sí, la verdad es que yo siempre, o sea, era también de lo que, de lo que había pensado, porque, pues justo, ¿no? Mucho de, de esa monetización viene, pues a través de marcas, más que como tal, de tener ahí, un, número de followers o de suscriptores, ¿no? Claro, digo, obviamente se puede monetizar con las vistas en YouTube y Facebook, que creo que son las dos plataformas ahorita que más conviene, pero también, no sé, igual hay gente que puede experimentar con un Twitch, aprovechando que creó una comunidad, o sea, no todo tiene que ser como con marcas, yo creo que también, alguien que tiene una buena charla, y puede, y decide hacer como en vivos, así es como también se puede crear, no sé, preguntas y respuestas con su comunidad y demás, pero yo creo que lo principal sería eso, que, que, la comunidad solita te va llevando, para que tú puedas crear, basándote en tus metas. Fíjate que ahorita, sí, ya me vienen a la mente, algunos ejemplos de personas, que lo que están haciendo es, tener como esta opción que dio YouTube, de suscriptores, como con contenido aparte, claro, sí, creo que es una buena opción. Sí, y Patreon también, que es como, tengo estos suscriptores, que tú decides qué darles, y basándote en cómo es tu relación con tu comunidad, de, oigan, pues yo doy una conferencia al mes, yo doy asesoría, yo doy consultoría, o vamos a hacer un evento, etcétera, ¿no? Claro. Sí, sí, sobre todo porque además, un gran tema con la ciencia siempre es como el conflicto de interés con marcas, y puedes ahí también perder un poquito el, pues la objetividad, que a lo mejor es parte de lo que tú quieres también proyectar, ¿no? Entonces como que sería como meterte el pie tú solito. Sí, pues, exacto, le estás quitando esa parte objetiva que te da la ciencia, ¿no? Lo digo que en teoría, pues busca. Pero igual, o sea, creo que puede funcionar con ciertos productos, o sea, no sé, juegos de mesa, temas de entretenimiento, alguna película, o si tú tienes un formato, pues desde mi enfoque yo puedo entrevistar a alguien, o puedo ser invitado de X o Y cosa. Yo creo que depende mucho dónde te acomodes, y también el tipo de comunicación que manejas, porque pues al final todos necesitamos como una especie de relaciones públicas, ¿no? Si estamos en redes. Claro. Ok, bueno, creo que son algunas buenas alternativas como para que alguien pueda ir a profundizar si es que, si está como súper interesado en, en estar como al 100 en redes sociales, o bueno, al menos con una carga importante de su vida. Claro. Oye, en el caso personal, ya como tú, como creador de contenido, ¿qué nos puedes platicar sobre, a lo mejor algunos errores que hayas cometido en esta carrera de 15 años, que ya es bastantes años, y que a lo mejor puedan ser como una linda forma de pasar aprendizajes? Yo creo que es como la manera de compartir, hacer contenido pensando solo en las vistas, no está chido, es la serie de las primeras, dedicándome al 100% en redes, yo creo, o sea, pensando en ese caso, que pues, creo que son pocas personas, o sea, ni yo me dedico 100% a redes, pero pensándolo así, creo que, aunque sea un 70% a redes, invertirle a equipo, y la verdad es que cuando iba empezando, no pensaba tanto en esa parte, y ahora sí, ya con ese conocimiento, es de que necesito esta cámara, necesito este micrófono, que se necesita, y también no solo equipo, sino de cuanto a herramientas, sino equipo de personas, porque no sabes a dónde te puede llevar alguien, que tenga conocimientos en otra área, justo lo que mencionábamos, de relaciones públicas, comunicaciones, alguien que te esté buscando conferencias, alguien que te esté buscando temas, olas en las que te puedas crear tus temas, desde tu enfoque, entonces yo creo que, desde ese punto, esos son como, dos errores que cometía antes, y yo creo que también, pues no sé si error, pero esa frustración, que sobre los temas que tocas, y no, y hacia dónde te llevan, pues yo creo que también es como, preguntarte más, qué quieres tú, y si de verdad vale la pena, tener esas vistas, para el perfil que tú quieras crear, que pues definitivamente, de todas formas, afecta tu vida personal, ¿no? Ok, de lo que has dicho, como tener claro un objetivo, sobre el alcance, y el para qué de tu contenido, ¿no? Sí, pues justo creo que también hay cosas, que no van tanto con números, o con dinero, sino yo para qué estoy haciendo esto, y cuál es la satisfacción, que me genera, porque pues hay metas, que no tienen nada que ver con, con uno mismo, ¿no? El algoritmo decidió, qué va a funcionar, y qué no, y puedes quedarte frustrado, de por qué esto no lo muestra, y por qué esto sí, pero yo creo que todo se puede traducir, solo que no nos damos el tiempo, pero todo se puede traducir, para que sea entretenimiento. Claro, fíjate que yo, digo, empecé con, con el canal de YouTube, hace como un año, pero ya tenía como rato, queriendo hacer como algo, de divulgación, este, y como que nunca me había enganchado, ¿no? Hasta que no empecé, como con el tema, de las entrevistas, es que ya me, pues me empezó a valer, un poquito, el hecho de, de si le iba a gustar a alguien, si no, porque empezó a ser algo, como muy enriquecedor para mí, ¿no? El platicar con mucha gente, este, entonces lo empecé a ver como, bueno, si yo aprendo, y les comparto algo, de lo que las, personas nos dicen, y solo así, empecé a ya tener yo constancia, entonces creo que, definitivamente es importantísimo. Es como, una herramienta, que estás creando para ti, o sea, ¿quién quiero tener yo, de invitado, y ya sola la gente, se va a, se va a acercar, y va a decir, ah, yo también, me gustaría hacerle, esas preguntas, que tú estás haciendo, o yo estoy, yo tengo esas mismas dudas, o este tema, no lo había encontrado, en otra parte, ¿no? Sí, exacto, y ya, y ya perdió como, esa carga, a lo mejor, un poquito emocional, de, ay, puta, tengo que, sentarme a escribir, un carrusel, o a escribir un post, y a lo mejor, una semana lo hice, ¿no? Y, para mí, implicó ya cierta constancia, que además también, pues, tiene sus ventajas. ¿No? Claro, y es justo eso, que mencionas, de que saber dónde estás, de que, o sea, que todo el mundo, está haciendo carruseles, ¿me conviene? O, es algo que ni yo quiero hacer, y disfruto mucho más, las entrevistas, pues, entonces, me voy a enfocar, en hacer las entrevistas, aunque todo el mundo, esté haciendo lo de los carruseles, ¿no? Pues sí, justo es eso, como, del enfoque, y la verdad es que nadie sabe, cómo nos va a tratar el algoritmo, en seis meses, y en qué plataforma, o si van a inventar una nueva, al rato, ¿no? Claro, sí, 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 pues, algo que se vio mucho con TikTok, ¿no? Que de repente salió la gente, que lo, o sea, como esa primera forma de algoritmo, que tenía, pues, era un, una cosa loquísima, y que, pues, cambió mucho la, la forma en la que la gente llegaba a contenido, ¿no? Claro, y creo que justo lo que lo habíamos hace rato, en cuanto a largo plazo, YouTube ha sido súper amable con eso, o sea, yo me acuerdo que cuando iba empezando con los videos, de que, ¿y qué vas a hacer cuando se acabe YouTube? Y yo, de que, pues, no sé, pero ya lleva un buen ratote, creo que sea, es una plataforma, como, bastante estable, aunque, sí, cambia la forma, en la que la gente consume, y se adapta a la plataforma, que primero nos decían, ahora tienes que hacer videos de tres minutos, ahora de diez, ahora la gente consume de dos horas, porque los podcast empezaron a ponerse de moda de nuevo, entonces, ahora tienes que hacer contenidos largos, y ahora tienes que hacer verticales, y demás, pero aún así, si eres constante con, con tu canal, pues, eh, sigues teniendo como un público interesado en tu nicho, eh, que siento que es como mucho más seguro que, depender de, uy, voy a hablar de, no sé, un tema que esté de moda, y, y qué va a pasar después, ¿no? Claro, y yo creo que muchas veces, tú hace rato lo dijiste, ¿no? A lo mejor, pues sí, un divulgador no necesita la millonada de followers, eh, a lo mejor estás más enfocado en hacer comodidad en, en tus nichos, ¿no? con, con las, con las personas que te ven, el poder darle seguimiento a sus dudas, a, a lo que quieren aprender. Claro, creo que es como, he escuchado ya muchas veces que la planeación puede ir como 8-10, digo 8-2, perdón, para que sean 10, digamos que haces 10 contenidos al mes, 8 para tu nicho, y 2 para, al, alcanzar algo más que, vas con un tema más general, ¿no? Eh, o sea, 8 para mí, y 2 para ustedes, que consumen otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Creo que puede ir por ahí, y, y puede seguir como creciendo, y alcanzando nuevos públicos, pero respetando tus objetivos. Claro. Y es una forma, digamos, objetiva a priori de establecer hasta dónde te vas, ¿no? Claro, y, y también puedes ir jugando con esos números de que 7-3 o lo que sea, ¿no? Claro. Oye, Héctor, algo que también he visto que es un tema como recurrente, últimamente ha habido como que algunos, este, hay controversias en el tema de neurociencias y psicología, y entonces, como que cuentas como muy, de un tema particular, como que han empezado a haber mucho hate. Ok. ¿Qué puedes aconsejarnos sobre el manejar el hate en redes? ¿Y el tipo de cuentas son como cuentas anónimas o cuentas que van como de X tipo de corriente? ¿De las cuentas como que echan el hate? Sí. No, no son cuentas anónimas como de gente que a lo mejor, este, tiene una, una opinión muy específica sobre un tema particular, el uso de psicofármacos, por ejemplo, ¿no? y entonces hay como toda una controversia, controversia, perdón. Pues, creo que es como, el debate siempre es bueno, y puede ayudar a, a que, puedas reforzar tu punto, porque pues sí, ¿no? O sea, normalmente esperemos estar del lado de la verdad. Claro. Entonces, yo creo que es como ver qué oportunidades hay, si respondes o no respondes, y qué tipo de comentario es, pero pues, el consejo general es ignorarlo. Claro. Y ver de dónde viene ese comentario, por, digo, no sé, creo que, creo que es como un golpe al ego siempre, y, y solo son dos minutitos de, mejor no hago nada, y se te olvida. Claro. Sí, porque sí he visto ahí, compañerillos que sí se, se han agüitado mucho, y dejan de subir contenido. Yo la verdad es que luego, ya tengo por ahí dos videos, que ya sé que son súper, de que a la gente le ya la, o sea, que es como, neurociencias y homosexualidad, y de la homeopatía, ya sé que son temas que a la gente le va a, Claro. Puede generar, cierto. Sí, pues, creo que es como, saber, qué tipo de persona te está comentando, pero pues también, saber si vale la pena, saber qué tipo de persona te está comentando. Ay, claro. Sí, sí, total. Perfecto. En cuanto, tú nuevamente, este, lo que llevas estos años haciendo contenido, como, malas experiencias en ese tipo, que a lo mejor, en algún momento, dijeras, ah, bueno, pues a lo mejor no lo manejé tan bien, pero pues ya ahorita estoy mucho más sereno, no sé. Creo que es eso, como responder a los haters, y echarle como más leña, creo que es justo ese, ese error, y cómo manejas los errores, y si de verdad te conviene que todo tu público se entere que una persona no le gustó lo que hiciste. Claro. Bueno, sí, porque además, si empiezas a comentar y se hacen más, este, un hilo ahí, pues obviamente se va a ver mucho más, ¿no? O sea, claro, y también la gente dice, ah, así es como le puedo llamar su atención. Claro, sí, sí, sí. Oye, para cambiar un poquito de tema, digo, ya nos, ya nos dijiste algunas cosas que yo creo que pueden ser de mucho valor para las personas que están, pues, tanto que ya estén creando contenido de divulgación o que quieran empezar a hacerlo, y te decía cambiar de, cambiar de tema para que nos platicas un poquito, tienes un libro. Sí. Ríndete sin fracasar en el intento. Así es. ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, yo ya sé qué podemos encontrar porque ya lo leí. Gracias. Pues es sobre desaprender eso, esa frase de que el que se rinde no gana, ¿no? Y como facilitar el proceso de cambiar de opinión, de perdonarnos, de saber que se vale cambiar de opinión, y pues son igual como varias historias, y como relatos, también desde el lado de la psicología, de cosas que me he encontrado por ahí, que pues ayudan a contar de una manera más sencilla, cómo podemos ver esos procesos de dejar ir o olvidar, este, de una manera más sencilla, que creo que lo tenemos todo muy así por las películas, y el entretenimiento que no te puede rendir, y que las cosas son para siempre. Yo, bueno, algo que creo que es como un tema que tocas ahí, pero para poner un ejemplo muy específico de cómo, de yo viendo resultados positivos, siguiendo una aproximación, así es, yo antes tenía como que había que terminar un libro a fuerzas, ¿no? O sea, empezaste a leer el libro, y hay que acabarlo, porque pues así es, ¿no? Y me vas a decir, no, y el tuyo no lo acabé, el primero que dejé a la mitad. No, 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 porque justo, como son, además está muy lindo, porque son, como dices, ¿no? pequeñas, como animaciones, ¿no? Entonces está muy amigable, y uno puede, írselo echando. Sí, claro. La verdad es que cuando yo dije, pues no tiene nada de malo dejar un libro a la mitad, si no te, pues si no te gusta, si ya sacaste la información que querías, pues tampoco es de a huevos, échartelo hasta el final, ¿no? Exacto, si no te está llenando, y verlo así, pues con todos los aspectos de tu vida, que no dañe a alguien más, ¿no? Exacto. Entonces yo les voy a dejar por aquí abajito, en la descripción, si a alguien le interesa, que pueda, que pueda descargar o comprar tu libro. Gracias. Y para, no te quiero quitar mucho más tiempo, yo creo que nos, nos platicaste muchas cosas muy útiles, sí quiero preguntarte del contenido que has hecho, ¿cuál es tu favorito? Yo creo que varía muchísimo, o sea, hay contenidos que disfruto creándolos, y hay contenidos que los veo después, y digo, ay, qué padre, creo que son como estos dos tipos de contenidos, y no sé, o sea, nunca se me va a olvidar como la experiencia del viaje que hice con mi abuelita, de 93 años, creo que como ese tipo de recuerdos, que sí es como, no estoy tan peleado con mostrar a esa parte de mi vida, que creo que le puede servir a cualquiera, y conectar hasta diferentes generaciones, ¿no? Y también creo que colaboraciones con buenos amigos, o reflexiones que en algún momento a mí me sirvieron, no sé, de hace 10 años, y que las veo ahorita y digo, ah, con razón hice esto, o ah, necesitaba verlo de nuevo, ¿no? Pero pues creo que es como, se va creando un archivo, o sea, ya son como 600, 700 videos, y cada uno tiene lo suyo, entonces creo que va más por el lado de que, la mayoría de mis videos los veo antes de grabarlos, como qué experiencia me va a generar crearlos. Claro. Bueno, y es que además la cosa linda que tiene el formato vlog, pues es que es justamente como un álbum de recuerdos, ¿no? O sea, pues sí, son experiencias propias que puedes volver a disfrutar, y pues con, pues como tener un álbum de fotos, ¿no? Claro, y qué contenido, o sea, también creo que le puedes, digo, ya me hubiera aburrido si hiciera lo mismo durante los 15 años, entonces, le puedes dar un giro a lo que haces, y esa es una ventaja, o sea, por ejemplo, ¿de qué me va a servir si tengo a esta persona de invitada en mi contenido? Justo lo que decías hace rato, de, voy a, yo lo estoy haciendo por aprender, también, no sé, por ejemplo, cuando hice un reto de salud física, ah, bueno, pues esto me sirve para crear contenido, pero también está ayudándome en mi vida personal, ¿no? Entonces, creo que utilizar también el contenido como una herramienta para nuestra vida personal, creo que también es una ventaja muy chida. ¿Y actualmente en qué estás enfocado? Pues, estoy súper fragmentado, la verdad, en varios proyectos a la vez, y pues ahorita me han tocado como varias experiencias, pues, como muy diferentes, no sé, el domingo pasado me tocó ir a grabar un programa para Discovery Channel, que tiene que ver con comida, y de repente me tocan cosas que tienen que ver con viajes, este, también, no sé, en TikTok estoy empezando a hacer cosas con libros, entonces, la verdad, son como proyectos que intento conectar, pero lo único que los conecta es como mi marca personal, y justo ahorita mi visión de mi contenido es que es un juguete, es un playground, y necesito irlo modificando y viendo por dónde para no aburrirme. Ok. Entonces, la verdad es que ha sido un poco de todo, y estoy empezando a ver de qué se puede tratar mi segundo libro, pero todavía no estoy en mi segundo. Ok. Sí, bueno, pues estaremos pendientes de todas formas, porque seguro que muy interesante, perfecto. Héctor, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Espero que haya servido lo que dije. No, claro que sí, a mí me parece muy valioso, ya también, pues la gente puede ir tomando lo que, según su propia experiencia, pues les vaya. Claro, y a alguien que esté viendo esto, si quiere mandarme también una pregunta, adelante. Perfecto. Yo por acá les dejo también el acceso a tu canal, no es que... pero por sí, ya facilitar, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias Héctor, que estés muy bien, tengas excelente tarde. Gracias, igual. Hasta luego. School. School. ¿Qué es? Bueno, Vamos. Gracias por ver el video.